¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Hoy venimos con un nuevo video donde estaremos hablando sobre varios artistas, entre ellos Kea, Frijo, Litkila, Nicki Nicole y más. Quédense hasta el final del video para estar enterados de todo. Recién un suscriptor me envió información sobre Kea tirándole a la Rip Gun, específicamente a Dylom. Todo comienza con A$AP, el más reciente tema de Dylom junto a Muere Joven. Kea durante un en vivo hace referencia a este tema diciendo ellos dicen que lo pinchan, ellos dicen que roban, que calientan la pava con pistola, pero son totogas. En el tema de Dylom él dice le pincho la panza parece vudú y también dice acá la pava se calienta con la pisto. A continuación les estaré dejando los momentos en los que se dice esto y quiero que me digan si ustedes creen que fue dirigido hacia Dylom o únicamente fue coincidencia. Cabe mencionar que A$AP se lanzó el 2 de octubre y el freestyle de Kea es del 4 de octubre. Déjenme sus opiniones aquí en los comentarios. Se le realizó una entrevista a Nicki Nicole durante su paso por España en los 40. Les estaré dejando el link aquí debajo en la descripción para que vayan a leer la entrevista. completa. Nos habló sobre la colaboración con Duki, sobre su disco y más. Aquí únicamente les estaré leyendo las preguntas que más relevancia tienen y también quiero que me dejen su opinión acerca de esto. Se hablaba de un tema con Duki. ¿Hay algo que nos puedas adelantar? Sí, va a suceder. Lo que pasa es que a mí me ocurren muchas cosas y quizás hoy tengo tiempo para hacer una canción con un artista pero mañana tengo un vuelo que salió de la nada y tengo que ir para allá. Entonces eso se queda en pausa. Además el otro artista también tiene una vida. El tema está grabado pero falta por terminar unas cosas. Va a salir cuando estemos los dos dispuestos para el lanzamiento. Creo que se va a formar algo muy bueno. Has tenido unos comienzos similares a los de Woz y Paulo Londra. En el hecho de que comenzaste en el freestyle y ahora os habéis lanzado en la industria de la música. ¿Has hablado con ellos? ¿Tenéis pensado lanzar algo? Yo creo que sus comienzos fueron más duros que el mío. Ellos están desde hace mucho en lo que es el freestyle. Por ejemplo, Woz es muy reconocido por el freestyle que hizo. Llegó muy lejos. Yo no estuve tanto tiempo ni me fue tan bien como a ellos. Con Woz hablé y nos mandamos respeto entre los dos. Con Paulo nunca hablé. No los conozco a ninguno. Nunca nos vimos. Pero creo que tengo más oportunidad de conocer a Woz ya que nos manejamos por los mismos lugares. No sé por qué todo el mundo está esperando algo mío con Paulo. Quizás porque tenemos un flow muy parecido. Pero por el momento realmente no tengo ninguna primicia ni nada porque no está pasando. ¿Te has puesto manos a la obra con tu disco que llega en noviembre? Llegó el momento más que nada porque creo que tengo muy pocas canciones. Y si voy de invitada a algún lugar que al menos pueda dar el show que la gente quiere, nadie va a pagar una entrada por un concierto de 25 minutos. Además, necesito mostrar a la gente la evolución y lo que puedo llegar a hacer. Cuando tienes pocas canciones, la gente empieza a encasillarte en un ritmo, un género o en una manera de hacer las cosas y te empiezas a limitar como artista. Quizás lo divida en dos partes o quizás lo saque entero. Eso lo estoy llevando a cabo para no sacar muchísimas canciones, sino las buenas. Como artista femenina en el trap, ¿has tenido que vivir alguna experiencia en la que notases la diferencia de género? Yo creo que lo veo todo el tiempo porque está normalizado que el hombre sea el artista y te dirijas a mí como artista femenina. Es tan normal en cosas cotidianas. El hombre destacando en la escena y la mujer solo en una o dos canciones. Se vive todo el tiempo. Es una lucha de día a día. Las mujeres tenemos algo que siempre necesitan criticar. Comparar o nos exigen más. Para el hombre es más fácil. Quizás es porque ellos ven al público y dicen que no les importa. Y las mujeres somos más sensibles en eso. Pero es muy feo porque al hombre no se le compara. No se le pone la lupa que se le pone a la mujer. Hay que luchar y no dejar de hacerlo porque si dejas de hacerlo se normaliza. Nicky también mediante Instagram nos informó cuál es su cuenta de Twitter que ahora mismo está usando. Ya que hay cuentas falsas que tuitean cualquier cosa. Bueno, aclaro que este es mi Twitter porque hay miles truchos con más seguidores que tuitean cualquier gilada. Naikinai19. Litkila retuiteó un post en el cual nos deja saber que tal vez no participará más en las batallas de gallos por el hecho de que es muy difícil de manejar. Esperemos si esto únicamente sea un pensamiento pasajero. Ya que como sabemos toda la gente está esperando su participación en las competencias. Mezclar conciertos y batallas de gallos es absolutamente inviable. Aparte, qué frustrante para los artistas. Hoy en día me atrevería a decir que incluso un showcase o entre batallas y batallas sería el momento pity para una buena parte del público. Frijo muestra su humildad con unas palabras muy profundas a un pequeño que al parecer tiene el sueño de ser un artista. A continuación los videos. ¿Te gustas? Bien. ¿Cómo te llamas? ¿Fuiste el primero en llegar al lugar o no? Sí. Y estás en mi hotel. Te amo con todo mi corazón, hermano. No, te amo con todo mi corazón. Vení, te amo. Te amo, hermano. Te amo. Hey, te amo. ¿Sí? ¿Tenés Instagram? Sí. Bueno, ahora te etiqueto. Sos un jefe. ¿Te gusta la música? ¿Quieres hacer música cuando seas grande? Sí. Vas a poder hacer música cuando seas grande porque podés lograr todo lo que quieras. ¿Me escuchaste? Hey, en serio. No hace falta lo que te diga la gente si no puede nada. Si vos querés hacerlo, lo podés hacer. ¿Me escuchaste? Yo tipo hace dos años vivía en la calle y no tenía ni cómo grabar. Y ahora estoy viviendo mis sueños y vas a poder vivir tus sueños. Te amo. Y te quedas re piola la chain. Tenés que consiguerte una chain. Yo en tres años cuando te voy de vuelta tenés que tener una chain tuya. ¿Sí? Te amo. ¿Y vos qué onda? ¿Te echaron de la escuela? ¿Por qué te echaron? Porque le pegaba unos cuantos. ¿Le pegaste unos cuantos? Eh, vos sos más atrás que unos pares de giles de la New Wave, eh. ¡Eso! El día de mañana se lanza A Punta de Espada, uno de los temas del disco de Duki en colaboración con ICA. El 20 de octubre se lanza Fresco de Babi en colaboración con Treno. Ya se terminó el remix de Frijo, Like Boss, donde participan Duki, Monkey y Polima, Acapella, Santo y Santos. El 18 de octubre se lanza Doremi, un tema de Dillon en colaboración con Pin Flaco. Monkey nos anunció que Blunt Remix ya está terminado donde participan Duki y Lucho. El 25 de octubre se lanza Nivel de Lucho en colaboración con Kia. Déjenme saber cuál es el tema que más están esperando. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.